Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén súper bien. Gracias a Dios, aquí estoy en un nuevo día. Ahora les traigo una historia acerca de un hombre llamado Naaman, general del ejército sirio, muy, muy reconocido por su pueblo, porque había libertado a su pueblo de varias guerras y Dios lo había exaltado y lo había puesto en una posición buena ante su jefe. Resulta que él tenía lepra, estaba enfermo. Y cuando Naaman fue aconsejado por una mujer de parte del pueblo judío, le dijo, ¿por qué no vas y a la tierra donde yo vengo hay un siervo que estoy segura que te puede sanar? Entonces él tomó la decisión, lo pensó y dijo, bueno, voy a ir. Entonces él fue y cuando llegó a ese lugar, él entregó las cartas que su mismo jefe le había dado para que lo pudieran recibir y lo pudieran atender como él quería ser atendido. Entonces cuando él fue recibido, lo mandaron con el profeta que está escrito, déjenme les leo aquí donde dice, dice así, dice entonces Eliseo, el profeta Eliseo, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Cuando Naaman escuchó eso, él se sintió ofendido. Él dijo, ¿cómo va a ser? En el 11 dice así, Y Naaman se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él estaba creyendo que era necesario que el profeta Eliseo fuera y lo tocara, que fuera y le hiciera algo físico, algo sobrenatural, algo que lo exaltara a él. Y entonces cuando no sucedió eso, se enojó mucho y se fue. Iba caminando cuando los siervos de él lo aconsejaron y le dijeron, Señor, si acaso te pidiera algo mucho más grande, algo mayor que eso, ¿no lo harías? ¿Por qué entonces no quieres hacer lo que te está diciendo ahorita? Entonces, él Naaman lo pensó y dijo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver qué sucede. Y ese granito de fe fue, con ese granito de fe fue y se sumergió siete veces al río. Entonces dice que la carne de él se hizo como un bebé de nuevo, que volvió a ser el de antes, que él no tenía ya ninguna lepra ni ningún daño en su piel. Muchas veces nosotros por el orgullo de Naaman no nos dejamos ser sanados porque decimos, yo creí que iba a ser esto, que iba a ser aquello, que iba a aportarse de esta manera, que iba a hacer un ritual de esta forma, de aquella, que me iban a orar, imponer manos y que yo iba a ser sanado. Muchas veces Dios actúa de formas diferentes. El Espíritu Santo dice la palabra de Dios que va y viene para donde, que nadie sabe para dónde va y viene el que es nacido del Espíritu Santo. Si nosotros entendemos que la palabra de Dios es ministrada por medio de muchos siervos, por medio de muchas personas que están teniendo la responsabilidad de predicar el Evangelio, de decir las verdades, de decir las cosas, el Espíritu Santo nos dirigirá a toda verdad. Muchas veces no queremos aceptar a ciertas personas que nos digan qué hacer o qué no hacer por el orgullo, porque creemos de que ya nosotros sabemos todo, pero si nosotros realmente supiéramos todo, entonces no necesitaríamos y tuviéramos una vida muy placentera, muy bonita y muy buena, porque todo saldría súper bien. Pero la verdad es que no es así. La verdad es que enfrentamos problemas. La verdad es que hay veces que nos debilitamos en ciertas áreas. La verdad es que nos caemos por una relación que es quebrada, caemos por una relación de algún familiar que es muerto, caemos a nuestras emociones dejar que nos devastan, que nos dejen caer. Y eso es cuando necesitamos la ayuda y el consejo de otras personas que conozcan de la palabra de Dios para que nos instruyan, para que nos ayuden a entender el significado de la vida y que entender que nuestra vida es como una flor que pasa y va a pasar, que no es para siempre, pero la eternidad que tenemos en nuestro espíritu, la eternidad que tenemos en nuestro ser deseando vivir para siempre, eso es lo que importa. Eso es lo que nosotros le debemos de tener prioridad, de buscar lo que a Dios le interesa para que nosotros comiencemos aquí en la tierra a vivir el reino de Dios. Porque la palabra de Dios dice, hágase en la tierra así como en el cielo. O sea, siempre tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios aquí y no esperar alcanzar a llegar al cielo, alcanzar otras cosas, sino de verdad empezar a obedecer a Dios aquí en la tierra y no buscar excusas de que cuando ya después vaya a ser todo perfecto, que Dios va a ser una área, una cosa como aquí el que fue a ser sanado. Quería que hiciera algo sobrenatural, algo super natural, algo guau, que para transformarnos y ya que nuestra voluntad y todo nuestro ser sea a lo que Él quiera. Él no creó robots, Él hizo el libre abedrío, Él nos hizo con la libertad de elegir lo bueno y lo malo. Él puso delante de nosotros en la escritura el bien y el mal para que nosotros elijamos qué es lo que queremos hacer o a dónde queremos llegar. De nosotros depende muchas cosas. El orgullo no nos lleva a nada bueno. El orgullo nos hace estorbar en el camino. Nosotros mismos nos estorbamos por el orgullo. No aceptamos los consejos de otras personas. Creemos que todas las personas están equivocadas. Y muchas veces lo que más gordo te cae de tal persona o lo que más te está confrontando de tal persona es lo que realmente necesitas confrontar y necesitas ayuda. Por eso es que nuestra carne y nuestro yo y nuestro ego nos dice que eso no lo aceptemos, que no lo recibamos, porque nuestra carne es contraria a nuestro espíritu. Nuestra carne nos aconseja hacer cosas contrarias a lo que es el espíritu. Y todos sabemos que nuestro yo es muy, muy mal consejero. Nos hace acometer cosas que después decimos, ¿por qué hice tal cosa? ¿Por qué dije tal cosa? ¿Cómo fui capaz? Y hay muchas personas que dicen, no sabía lo que estaba haciendo. Estaba siendo dominado por este espíritu, por esto, por el otro. Es verdad que hay situaciones sobrenaturales que nosotros mismos provocamos a llegar a esa situación por nuestra voluntad y por nuestra mente de estar en esas libertad nuestra. Ir a esos lugares que sabemos que nos van a causar daño. A propósito, con nuestra libertad vamos. Nadie nos obliga. Si nosotros no tenemos fuerza de voluntad para decir no, entonces estamos haciendo a Dios mentiroso, porque Él dice, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos poder. Desde un principio, cuando en Génesis, que le dijo a Caín, le dijo Dios, el pecado estará tocando a la puerta tuya, pero aún así tú serás el Señor del pecado. Tú tienes el poder y el dominio propio. Y más ahora, cuando hemos nacido en el Espíritu Santo, todo aquel que ha recibido al Espíritu Santo por medio de la oración, por medio de aceptar que necesita ayuda, porque hay muchas personas que sí son humildes de verdad y lo aceptan. Cuando nosotros tenemos ese poder y ese dominio propio, es nuestra responsabilidad encomendarnos en nuestra responsabilidad, dirigirnos al camino correcto, al camino que le agrada a Dios, no al camino que nos agrada a nosotros, ni a nuestra carne, ni a nuestro ego, ni a nuestro orgullo, ni a nuestro yo. Siempre tengamos la mente abierta para recibir, porque la palabra de Dios dice, que dijo Jesús, de ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si alguien viene a aconsejarte de parte del Señor, muchas veces no nos va a gustar, no nos va a agradar lo que nos va a decir, porque es contrario a lo que estamos acostumbrados. Si no queremos cambios, quedémonos con las mismas amistades que alimentan nuestro ego y nuestros mismos pensamientos. Porque si te quedas en el mismo ambiente, con las mismas personas, con el mismo deseo de no querer progresar, de querer hacerse los sufridos, de querer, de que me tocó así, pues ni modo, el que nace pa' maceta no sale de corredor. Si nosotros creemos todos esos dichos contrarios a lo que Dios dice y nos juntamos con esas mismas personas y con esas mismas personas, nuestro ambiente y nuestro yo nunca va a crecer. Pero si aceptamos que necesitamos un cambio, que necesitamos apoyo de otras personas, ayuda de otras personas más inteligentes, más sabias, más conocedoras de la palabra de Dios. A mí me agrada mucho escuchar predicas. Durante yo estoy cocinando, cuando yo estoy haciendo mis quehaceres en mi cocina, siempre estoy escuchando a predicadores sabios, inteligentes porque yo al escucharlos me estoy edificando yo y por eso es que hago estos videos, para ayudar y transmitir la seguridad, la estabilidad que Dios me ha dado porque yo creo más en un Dios vivo que en el enemigo que nos quiere hacer perturbar, que nos quiere hacer caer por causa de nuestros instintos, de nuestras emociones, de nuestro qué siento yo, de todo lo que nosotros exponemos y diariamente hacemos. Tenemos que pensar muy bien si esto que yo estoy haciendo le agrada al Señor o no le agrada al Señor. Si esto es un mandato del Señor o no es un mandato del Señor. Si nosotros no somos orgullosos como Naaman de un principio lo fue, créanme que todos los que no sean orgullosos, los que no somos orgullosos, vamos a ir sanados de la lepra que tenemos, de la falta de perdón, de la falta de amor propio porque hay muchas personas que no se quieren a sí mismas. ¿Cómo van a querer a las demás personas? ¿Cómo van a repartir el amor de Dios en otras personas si no se quieren a sí mismos? No se atreven a tomarse ni una fotografía. No quieren hacer nada ni presentarse a tal persona porque piensan que no valen, que no tienen valor propio y uno tiene que estar con el valor 100% de parte del Señor para presentarse tanto como a un siervo, a un mismo presidente si es necesario. Nosotros tenemos que tener un término medio de no creer que estamos en las alturas, pero tampoco que estamos en el piso. porque Dios no nos hizo para estar arrastrándonos. Dios no nos hizo para humillarnos todo el tiempo ni para tener una estampa en nuestra frente de víctima. Si nosotros realmente hacemos y tomamos el coraje para creer en Dios y no solamente de palabras, sino de hechos y de verdad, créanme que van a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, su vida va a cambiar y no porque es una varita mágica que se los está haciendo cambiar o decir, sino que sus mismos actos, sus mismas decisiones, sus mismos pensamientos, sus mismas ideas van a ir conforme a la voluntad de Dios, creer en la voluntad de Dios en lugar de la voluntad de Dios en lugar de la voluntad de nosotros y la alevosía y ventaja de creernos más vivos unos que otros y querernos hacer daños unos a otros, creer que si van a robar, que si van a vender drogas, que si van a matar por causa de una plaza, que si van a hacer algo físico para ganarse, algo que solamente el Espíritu Santo nos puede dar la seguridad, la estabilidad, que aún que tengamos solamente maná para comer todos los días, porque el pueblo de Dios fue liberado de Egipto y tuvo que comer maná por mucho tiempo y empezaron muchos a decir por qué lo mismo, por qué lo mismo. Muchos de nosotros, si tomamos la determinación de sacrificarnos para que un hijo de nosotros estudie y comer económicamente y no estar creyéndonos de que, ah, no, porque yo tengo dinero, voy a poder darme los lujos y hacer lo que yo quiera, sino ser humilde de verdad en esas formas, en esa forma de que uno debe de honrar a Dios, obedecerlo, de que si nos está dando lo mismo todos los días, si nos está dando maná o si no nos está, si nos está dando, muchas veces nos aburrimos, nos cansamos, pero tenemos que leer la Escritura para que nos dé sabios consejos y nos diga cómo actuar en esos momentos, cómo responder en lugar de ser malagradecidos, agradecer lo que tenemos, porque, como dice en Mateo 25, 29, si piensas que no tienes aún lo que tienes, te será quitado. Cuidado y se nos quite nuestra casa, cuidado y se nos quite nuestro trabajo, cuidado y se nos quite el privilegio de tener, de predicar la palabra de Dios, porque hasta ese es un gran privilegio que nosotros tenemos, de hablar de las cosas del Señor. Muchos nos desanimamos muchas veces porque no vemos resultados, porque no vemos personas cambiando, porque no vemos personas transformadas, pero hay veces que nos manda el Señor refrigerios, nos manda ánimo para que continuemos, para que sigamos haciendo su voluntad, porque dice la palabra de Dios, no os canséis de hacer el bien, porque a su debido tiempo recibiréis recompensa. Recompensa no económica, no material, sino de almas salvadas para Cristo, de almas que se arrepientan de su comportamiento, que empiecen a ser, esas son las recompensas que nosotros los creyentes recibimos, de ver las vidas transformadas, de ver las personas victoriosas, de ver las personas que van ganando cada día una cosa nueva para ser mejor, en lugar de conformarnos con lo mismo y de seguir en el mismo ambiente y de continuar con el mismo, el mismo y el mismo afán de querer lograr algo, siendo que todos sabemos que aquí todo se queda y simplemente lo mejor por hacer es agradar a Dios para cuidar nuestra vida eterna, no acumular dinero, no acumular bienes materiales, sino de verdad hacer la voluntad de Dios para que nuestra vida eterna esté escrito cada una de las cosas que nosotros hemos hecho para ganar esa vida eterna. Dios les bendiga y quiero hacer la oración para aceptar a Cristo en sus corazones. Si alguno de ustedes nunca la ha hecho, les recomiendo que la haga y si ya la han hecho, les recomiendo que lean su palabra, que lean la Biblia, que vayan a una iglesia, que escuchen adoraciones, hay mucha música de adoración, muchísima música que nos lleva a la presencia de Dios y el Espíritu Santo que nos da el refrigerio, el descanso que necesita nuestra alma, pero eso no es todo. La cosa es continuar aprendiendo del Señor, seguir leyendo, llenándonos de la lectura bíblica para que no nos vengan y nos digan cosas que nosotros mismos vayamos a confundir o vayamos a quitar nuestra paz que solamente Dios nos ha dado y para que no nos confundamos y creamos y esperemos en el reino de Dios porque pronto está para pasar. Bueno, Dios les bendiga y ahora vamos a hacer la oración de aceptar a Cristo en su corazón y ojalá y muchos la hagan y que puedan ver este video y si gustan compartirlo también me gustaría mucho porque eso ayuda a otras personas, a otras vidas a entender, a ver otro punto de vista, a no conformarnos con la misma vida, sino de verdad empezar a hacer el reino de Dios aquí en la tierra. Dios les bendiga y vamos a hacer la oración. Amado Dios, te ruego, Padre, que perdones mis pecados. Yo sé que me he equivocado, que he cometido muchos errores por causa de mi carne, por causa de mi ego, de mi orgullo, de mi yo mismo. Ayúdame a hacer tu voluntad, a encaminar mi camino siempre al lado tuyo. Espíritu Santo, ven y lléname. Quiero hacer tu voluntad, quiero servirte, quiero honrarte y de ahora en adelante me dispongo a hacer lo que tu espíritu por medio de la palabra tuya que está escrita en la Biblia, que está escrita en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todo para nuestro bienestar. Ayúdame a escudriñar, a buscar, a analizar cada una de las cosas que está sucediendo en cada historia para yo sacar lo mejor de esa historia y beneficiarme y ayudar a mis hijos, a mi familia, a mis padres y a los seres que me rodean, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, los quiero mucho y hasta luego. Bye, bye. Gracias. Gracias.